Y ahora quien arremetió contra el congresista Elías Rodríguez es su otro compañero de partido y exparlamentario Daniel Robles, quien lo responsabilizó del resquebramiento del APRA, señalando que no hay una dirección dentro del mismo. Está totalmente descabezado por culpa de ellos, por culpa de ellos, totalmente acéfalo, no tenemos dirección política, no tenemos secretarios de ninguna naturaleza. También criticó a Mauricio Mulder y Mercedes Cabanillas de apoyar a Rodríguez Zabaleta, sabiendo que no está sumando dentro de su organización política. Y apoyado por Mauricio Mulder y en algún momento por Meche Cabanillas también. Entonces nos sorprendió bastante que una lideresa como Meche Cabanillas esté participando de estas irregularidades tan, digamos, francamente preocupantes. Daniel Robles también lo culpa de que en las próximas elecciones generales el partido de la estrella no pueda competir.